Este nuevo nombramiento nace en el mes de febrero, fue por un encuentro que hubo en Chilecito, en La Rioja. En este encuentro presento un escrito que yo he hecho sobre una ponencia sobre los escritores y la paz. Esta ponencia se presentó en Colombia, en Cartagena, en Piura, Perú, y fue recorriendo distintos lugares. Y gracias a eso un señor de Venezuela y una señora de México me hacen la propuesta para esta confederación que prácticamente tiene tres años en el mundo. Esta confederación está en Venezuela, México, Colombia, Ecuador, y tiene como miembros adherentes España, Sudáfrica, y ahora va a entrar Turquía. Y para mí fue una grata sorpresa este nuevo título de ser un director a nivel nacional y un subdirector a nivel latinoamericano. ¿Cuáles son los objetivos de la confederación? ¿En qué van trabajando en este tiempo? El objetivo básico es cumplir las premisas de las Naciones Unidas, que en el año 1998 crean un poco así, digamos, el objetivo del Día Mundial de la Poesía. O lo que nosotros conocemos como el Día Mundial de la Poesía. Realmente ellos lo crean para recuperar lo que es la cultura autóctona y la cultura en general, y en base a eso ir trabajando por un concepto de paz. Lo básico es educar a la persona, porque yo tengo como premisa que si vos educás, le estás dando libertad. Y si le da libertad, tiene paz. Eso es básicamente la premisa que tiene esta confederación. Ya se están haciendo trabajos en Colombia, en Valle de Upar, se van a deponer las armas, la FARC, y el otro frente nuevo revolucionario que tienen de hace un par de años. Ahí ya se está haciendo un encuentro poético musical, y están los primeros talleres que están incluso haciendo artesanías, música y escritura, los indios Guayú. Y se está tratando de concientizar a la gente por qué la cultura y por qué este camino a la paz. Jorge, en estos viajes que has podido hacer y que has participado en tantos encuentros, ¿qué te van dejando estas experiencias en Machu Picchu, en Colombia, aquí mismo en nuestro país? Más allá de conocer grandes personas, me voy enriqueciendo, tanto con la amistad como con lo que es la cultura. A mí me ayudó mucho, vos sabés solo yo tuve una CV, yo creí que no iba a poder seguir escribiendo, yo empecé esto a los 16 años, hoy con 55 años de edad, puedo decir estoy haciendo y estoy logrando lo que me gusta, estoy en este camino que no ha sido fácil. Esto es, yo siempre pongo el ejemplo de que uno va remando en dulce de leche, ¿sí? Con puertas que se abren, con puertas que se cierran, pero siempre vamos adelante. Y culturalmente a mí me ha ayudado y me ayuda mucho. Yo sigo siendo la misma persona de siempre, ¿sí? Un título más, un título menos, no importa, porque el título no me va a cambiar, ¿sí? Sí me va a ayudar quizás, ¿por qué no? A que se abran puertas, ¿sí? ¿Qué otros sueños tenés, qué otras proyecciones para este año o para más adelante relación a los libros, a los encuentros? En relación a los libros, si puedo quiero sacar mi segundo libro, tengo el blog de ese libro, aprovecho para decirlo buscando auspiciantes para sacar el libro. Tengo encuentros, en la semana que viene a Federación, en Entre Ríos, es un encuentro justamente, el segundo encuentro internacional de Escritores por la Paz, luego tengo Machu Picchu, después tengo Cartagena nuevamente y después tengo entre Bahía en Brasil o en Estados Unidos. Pero lo que yo quiero, sobre todo, es que concretemos en nuestra ciudad el hecho de poder juntarnos todos los artistas, porque hay muy buenos artistas, tenemos muy, muy buenos artistas, lamentablemente escondidos muchos, ¿sí? Por cuestiones laborales, por cuestiones económicas, por vergüenza muchas veces, pero no hay que asustarse de eso porque yo siempre, repito, yo sigo siempre el mismo negrito que sale y camina todas las mañanas y la vida no te cambia, uno tiene que cambiar la vida.